El Acord Camp de Turia tiene desde hoy tres nuevos miembros. Esta mañana ha tenido lugar la firma de adhesión de FPVAL, el Grupo de Acción Local Turia Calderona y la Asociación de Fabricantes de Peladillas y Turrones de Casinos. La presidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Marines, Lola Celda, ha presidido el acto. El presidente de la Federación de Polígonos Empresariales de Valencia, Santiago Salvador, ha explicado la importancia de formar parte del Acord. Por su parte, el presidente del Grupo de Acción Local Turia Calderona, Rafael Darijo, ha indicado que se trata de una firma que beneficiará al empleo y la formación de las personas. En este sentido, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Peladillas y Turrones de Casinos, Pablo Murgui, ha destacado la labor de asesoramiento y ayuda que ofrece el personal técnico de la Mancomunitat. Gracias. 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 Gracias.